muy buenas queridos traders aquí una vez más eric muñoz en lion bull academy hoy vamos a hablar de cómo poder comprar ya cómo poder comprar ya finalmente las acciones de y toro vale aún no han hecho la fusión con la empresa ftcv pero si compráis ya las acciones de ftcv podréis comprar ya y toro porque en el futuro esa acción cambiará de nombre y se llamará y toro grupo y toro limited no recuerdo muy bien cómo era pero bueno para eso basta que vayamos a buscar ftcv en y toro y aquí la tenéis vale esa la empresa actualmente está bajando nosotros como veis tenemos invertido 550 dólares y estamos ahora mismo en menos 55 con 14 o sea un 10% abajo intentaré en comprar más acciones de y toro para ir bajando mi media pues espero grandes cosas de esta empresa porque y todo ahora mismo está expandiéndose también a américa ya están mandado para licencias y todo para poder dar acciones y etfs también en américa o sea para abrirse totalmente a américa para hacer la competencia a robinhood la única diferencia que tiene con robinhood y otras plataformas de brokers que hay en américa es que ninguna tiene el copy trading que trae y todo y el social trading a este nivel que tenemos en el toro entonces yo espero que al traer todo este tipo de nueva tecnología dentro del mercado americano nos dé un aumento más en clientes y eso serían beneficios para la empresa que eso equivaldría nosotros a que nuestra acción se revalorizaría muchísimo yo personalmente veo esta empresa en el rango de 100 100 dólares por acción en un futuro muy breve vale algunos se creerán que esto va a ser imposible pero yo lo veo así porque si fijándonos en otras empresas tipo plus 500 otro broker que haya entrado en la bolsa americana han subido muchísimo entonces me interesaría mucho pues en tener esa posibilidad de comprar esta acción bueno como os he dicho perdón para poder comprarla basta que vayáis hay toro y donde pone ftcv podéis comprar la acción ahora sí para los que estés copiando no se puede o sea no se duplicará esta operación como es un spack y toro no la duplica en las copias entonces si queréis invertir también nosotros los que me estés copiando o los que tengáis estáis copiando alguien que se haya puesto invertir en y toro no podréis copiarlo o sea no se aparecerá la operación que haya sido un que tengáis en la copia no os aparecerá esta operación así que os aconsejo que si queréis acciones de y toro tenéis que comprarlo vosotros mismo vale si queréis publicar aquí en la página de y toro de ftcv no se podrá lo han bloqueado así para no darle mucho fomo a este tipo de acción pero bueno intentaré que aparezca esta información en la mayor parte posible de los foros que hay dentro de y toro y en la wall bueno es una empresa como he dicho muy interesante os lo aconsejo recordar ftcv se volverá y toro de verdad la aconsejo muchísimo eso es un consejo personal después cada uno hace lo que dé la gana recordaros no soy un asesor financiero ni nada por el estilo solamente un chico aquí en internet que os está enseñando lo que hace uno mismo para lo que hago yo para poder en crecer la la cuenta y así empezar a invertir en los mercados financieros y tener que pagar nada a nadie bueno recordaros a mí me parece una una oportunidad muy muy buena para el corto medio plazo incluso para largo plazo porque seguramente en breve incluso esperaría que nos diera dividiendo sería lo suyo así la mantendríamos durante mucho tiempo pero por el momento nos centramos en el posible avance y crecimiento que tendrá esta empresa en el cercano futuro como sabéis aparte de todos los jaleos que tiene y toro en cuanto a servidores y lo otro y todos los bueno los que ya estáis dentro y toro seguramente lo conocéis y sabéis de lo que hablo pero esta empresa aún tiene mucho mucho por crecer y los broker a decir la verdad son máquinas de hacer dinero porque es lo que son bueno espero que os haya gustado el vídeo si tenéis alguna duda me lo contáis debajo si vais a invertir en esta empresa o sea si vas a invertir en el toro y queréis tener una parte de todo también lo comentáis me decís también si queréis comentarme cuánto habéis invertido qué intenciones tenéis me lo comentáis debajo porque para mí sería muy interesante de saberlo y bueno nada más que deciros hasta luego chicos